Carlos Sainz gana de manera contundente un divertidísimo Gran Premio de México. El piloto madrileño se llevó la victoria en una carrera que controló con facilidad a pesar de perder posición con Verstappen en la salida, pero recuperarla poco después del safety car de la primera vuelta provocado por un incidente entre Albon y Sunoda, que acabó con ambos coches retirados. Norris impidió el doblete de Ferrari aprovechando un error en las últimas vueltas de Leclerc en la última curva que le dejó en bandeja la segunda posición. La carrera tuvo acción desde el principio. En la salida, además del accidente entre Sunoda Yalbon y su consecuente safety car, el piloto local Checo Pérez empezaría con mal pie posicionando el coche de manera incorrecta en la salida y acumulando 5 segundos de sanción. El domingo del mexicano solo iría peor tras un incidente en un duelo con Lawson que le dejó daños en el coche que le impidieron volver a ser competitivo durante el resto de la carrera y le hicieron finalizar en última posición, tras un intento fallido de llevarse la vuelta rápida colocando neumáticos blandos en la última vuelta. Los que volvieron a tener batalla fueron Norris y Verstappen, con un doble incidente en el que esta vez fue el holandés, quien acumuló 20 segundos de sanción por forzarle fuera de la pista. De esta manera, Verstappen vio comprometida su carrera tras una parada en la que solo salió por delante, precisamente, de Checo Pérez, pero finalmente remontó hasta la sexta posición, sin poder acercarse en la recta final a los dos Mercedes, que tras una larga batalla en la que Russell se defendía de Hamilton con serios problemas en el alerón delantero, cayó contra el heptacampeón del mundo quedando cuarto y quinto respectivamente. Al igual que Checo, pero por razones distintas, tampoco fue la mejor manera para Fernando Alonso de celebrar sus 400 grandes premios en la Fórmula 1, abandonando por fiabilidad en la Vuelta 16. El otro piloto hispanohablante, Franco Colapinto, pudo acabar duodécimo en una carrera con una estrategia de alargar sus neumáticos duros de salida hasta la Vuelta 47, y en la que tuvo un encontronazo con Liam Lawson que le costó al RB un cambio de alerón, y al argentino 10 segundos de sanción una vez finalizada la carrera, pero que no le hicieron perder posición. Completando la zona de puntos, Magnussen con el Haas consiguió quedar séptimo por delante de Piastri, que no estuvo al nivel de su compañero por segundo fin de semana consecutivo, y solo pudo ser octavo saliendo desde la décimo séptima posición. Hulkenberg con el Haas y Gasly completaron la zona de puntos, noveno y décimo respectivamente. Carlos Sainz consigue así su segunda victoria de la temporada, y Ferrari se coloca segunda en constructores, adelantando a Red Bull y ya a solo 29 puntos de McLaren. El Mundial no para y la Fórmula 1 llega a Brasil al siempre espectacular circuito de interlagos. Recordad suscribiros a motorsport.com para tener la mejor información del mundo del motor. Gracias por ver el video.